Este video va para allá, para ver si hay que checarlo por ahí, en el Facebook Perrones del Norte, si si no, avanzamos con el tema, avanzamos con música, esto dice así ¡Eso! Si eres pobre te mira la gente, si eres rico te trata muy bien, un amigo te metió en la labia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al ver Todo el lunes en el centenario, por la joya que brilla en su pecho, ahora todo lo ven diferente Si acabaron todos sus desprecios, no más porque traiga rodelas, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno no va, pero él no deja de trabajar A los ángeles van a agarrar, y regresa a Colombia Él recibe a Belén desde arriba, y las cumple a como de lugar Al peligro yo se acostumbró, y por eso no le temía nada, en tu coro se parecía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara, por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún parente, no se termina ningún error Siempre entiende rifando el peyer, con las leyes o con el patrón Clápides y complace